Bonjour, te doy la bienvenida en este nuevo video, bienvenu dans cette nouvelle video de esta gran serie de videos donde aprendemos un verbo al día. Hoy vamos a aprender el verbo vouloar, vouloar, es un verbo del tercer grupo y significa querer, desear, entonces cuando quieres algo, ahí se dice vouloar. Entonces vamos a aprender a conjugarlo en forma afirmativa, en presente, futuro y pase composé y también en forma negativa y luego tendrás unos ejercicios donde tendrás que participar para poder practicar. Así que, bueno, vamos a seguir desde ya con la forma afirmativa del verbo. En presente, je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, nous voulons, vous voulez, vous voulez, ils veulent, ils veulent, elles veulent, elles veulent. Très bien. Ahora vamos a seguir con el pase composé. Como puedes ver, se utiliza el auxiliar avoir y, por supuesto, el participio paso del verbo vouloar es voulu, así que no cambia porque utilizamos el auxiliar avoir, entonces no concuerda cuando está en pase composé, cuando está en femenino queda así. J'ai voulu, tu as voulu, tu as voulu, il a voulu, elle a voulu, on a voulu, nous avons voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, vous avez voulu, vous avez voulu, elles ont voulu, elles ont voulu, ils ont voulu, ils ont voulu, ils ont voulu. Muy bien. Ahora vamos a seguir con el futuro del verbo vouloar. Es bien distinto, como puedes ver, entre presente, pase composé y futuro, está totalmente distinto, así que es uno de los verbos difíciles, pero muy útiles, por supuesto. Así que, con el futuro, je voudrais, je voudrais, aquí la a y la i da el sonido e, eso lo vemos en el curso de francés para principiantes con la base de la pronunciación, bueno, puedes ver que aquí je voudrais, la a y la i da el sonido e. Tu voudrais, la a y la s es muda, tu voudrais, il voudra, el voudra, on voudra, nous voudrons, nous voudrons, vous voudrez, vous voudrez, il voudron, el voudron. Ok, entonces, ahora terminamos con la forma afirmativa del verbo vouloir en francés en estos tres tiempos. Ahora vamos a ver la forma negativa, cómo hacer la negación con estos tres tiempos con el verbo vouloir. Muy sencillo, vamos a verlo ahora. Con el pasé composé, je n'ai pas voulu, como puedes ver, la negación se forma entre el verbo auxiliar avoir, no se dice je, je ne voulu pas, por ejemplo, no, eso no es correcto, ok, la negación se hace entre el auxiliar avoir, siempre. Je n'ai pas voulu, el participio pasado queda solo totalmente al final. Tu n'as pas voulu, il n'a pas voulu, elle n'a pas voulu, on n'a pas voulu, ok. Comme nous, nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas voulu. Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu, il n'a pas voulu, elle n'a pas voulu. Muy bien, ahora con el presente, aquí la negación se hace alrededor, entonces, del verbo conjugado. Tenemos el n'a entre el verbo y el sujeto, y el pa' viene después. Je ne veux pas. Tu ne veux pas. Il ne veut pas. Elle ne veut pas. On ne veut pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Vous ne voulez pas. Ils ne veulent pas. Elle ne veut pas. Ok, y ahora con el futuro, la negación se hace como en presente, entonces, ponemos la negación alrededor del verbo conjugado. Je ne voudrais pas. Tu ne voudras pas. Il ne voudra pas. Elle ne voudra pas. On ne voudra pas. Nous ne voudrons pas. Vous ne voudrez pas. Il ne voudra pas. Elle ne voudra pas. Ok, entonces, con esto no hay problema, la negación aquí está en amarillo, y tienes que aprenderlo de esta forma para justamente poder utilizar la negación, pero no te preocupes, vamos a practicar ahora mismo. Tienes que rellenar estas frases, al total son seis frases, entonces vas a tener que practicar con el presente y futuro. Ahora te dejo unos segundos, si quieres hacer pausa con el video para poder pensar y utilizar la conjugación, puedes hacerlo. Entonces, aquí tenemos que ver la respuesta con el presente afirmativo, entonces dice, Aquí queremos decir que esta persona quiere ir de vacaciones en un lugar donde hay sol, entonces la respuesta será Estamos en presente afirmativo, ok? Ahora vamos a ver en presente, pero esa vez negativo, como dirías con la persona vous, el negativo del verbo vouloir, entonces aquí vous, ajoutez un nuevo teléfono, entonces aquí queremos decir que estas personas no quieren comprar un nuevo teléfono, un nuevo celular. ¿Cómo sería? Entonces la respuesta sería Como puedes ver, algo que es muy común, el verbo vouloir se construye con un verbo en infinitivo, después viene un verbo en infinitivo, siempre, aquí en este caso es el verbo comprar, achete, vous ne voulez pas achete, siempre viene un verbo en infinitivo, es una de las formas de utilizarlo, también viene con el que, la preposición que para armar el subjuntivo, pero aquí en presente, pase, compose, futuro, viene en muchos casos un verbo en infinitivo, aquí en este caso achete. Entonces la próxima frase, tienes que utilizar el futuro en forma afirmativa, entonces te voy a dejar también unos segundos, no dudes en hacer pausa para poder practicar por tu propia cuenta antes que te dé la respuesta, pero ahora vamos a ver juntos qué significa esta frase, tú voyagés autour del mundo un jour. Entonces aquí queremos decir que tú algún día se quiere dar la vuelta por el mundo. Entonces en futuro afirmativo, ¿cómo sería la respuesta? Te dejo hacer pausa si quieres pensarlo y ahora te voy a dar la respuesta que es tu voudras, tu voudras voyager autour du mundo un jour. Tu voudras voyager autour du mundo un jour. Dar la vuelta por el mundo en francés se dice voyager autour du mundo. Se puede decir también faire le tour du monde. Faire le tour du monde, voyager autour du monde es dar la vuelta por el mundo. Entonces aquí tu voudras, estamos con tu en futuro afirmativo. Ahora te voy a pedir de rellenar esta frase con futuro pero esa vez negativo. La frase es Entonces con el verbo ¿Vouloir en futuro negativo? ¿Qué sería la respuesta? Unos segundos para hacer pausa y luego te doy la respuesta. Entonces la respuesta sería Entonces pues volver a repetir esta frase Ahora con el pasé composé Puedes rellenar esta frase Hier Con yo Con yo Essayer es intentar probar Ok Hier Essayer une nouvelle recette de cuisine En pasé composé Afirmativo Entonces ¿Cuál sería? Hier J'ai voulu Hier J'ai voulu Essayer Une nouvelle recette de cuisine Hier J'ai voulu essayer Une nouvelle recette de cuisine Muy bien Entonces aquí tenemos El verbo Vouloir En pasé composé Ahora Pasé composé Pero negativo Con el Entonces Son ellas En plural ¿Cómo sería? Aquí como puedes ver Siempre hay un verbo Que está en infinitivo Que sigue como la frase anterior Essayer verbo En infinitivo Entonces Aquí ¿Cómo podrías rellenar esta frase? Queremos decir que Ellas No han querido Comprar este mueble Porque Era Muy caro Aquí tenemos Car Car en francés Significa Porque Está más utilizado En francés escrito De igual forma Se puede utilizar En francés hablado Entonces Car Es un sinónimo De Parce que Car Entonces ¿Cuál sería la respuesta? Te dejo unos segundos Para Pensarlo Y hacer tu respuesta Entonces La respuesta En pasé composé Negativo Negativo es El non pas voulu El non pas voulu Entonces la frase es El non pas voulu Achote ce meuble Car il cutte Trocher Muy bien Muy bien En youtube En youtube Con un nuevo verbo A las 18 horas De francia Así que No te pierdas El video No olvides De suscribirte Activa la campanita Y darle Un like A este video Y los demás También para Mostrarme que Te gusta este tipo De contenido Y si quieres ir Más adelante En tu aprendizaje Del francés Te invito A hacer clic En los enlaces Que están En la descripción Del video Donde puedes Conseguir inscribirte A los cursos Para principiantes Nivel A2 También los ebooks De vocabulario Con horas y horas De audio Para practicar Tu pronunciación Bueno Nos vemos mañana Para un próximo verbo Y un nuevo video A demain